De cincuenta y cuatro mil setecientos cinco el dos mil veinte del diputado Rabinski, punto quince. De cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho el dos mil veinte de los diputados Núñez, Cecino y Rodríguez, Natalia, punto dieciséis. De cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve del dos mil veinte de la diputada Bragañolo. Comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y de Cooperativa, punto diecisiete. De cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno del dos mil veinte de los diputados Pereira Pib y Rodríguez, Natalia. Sí, muchas gracias, señor presidente. Quería hacer referencia al beneplácito del expediente cincuenta y cuatro ocho doce. Es un beneplácito que pone en valor el emprendimiento de tres jóvenes posadeños ellos que lo que buscan es generar conciencia de la instalación de las huertas urbanas. Y me refiero a tres jóvenes, Mayra, Julieta y Juan, de trece, dieciséis y diecisiete años. Dentro de la Comisión de Recursos Naturales se dictaminaba en este expediente y la propuesta que hacen estos jóvenes en momentos de pandemia es justamente buscar la manera de incorporar lo que nosotros conocemos como la ley de soberanía alimentaria a través de una iniciativa particular. Y en ella la búsqueda de poder entregar el vuelto a aquellos comercios que así lo requieran y así lo accedan de algunas semillas. Entre ellas en esta primera etapa mil comercios se suscribieron a esta posibilidad y entre ellos en un pequeño sobre con un sello y con una marca entregaron perejil, rúcula, rabanito, lechuga como una primera etapa, una primera opción, con la posibilidad de expandirse. Y me pareció una iniciativa sumamente interesante, no solo porque es iniciativa de nuestros jóvenes, sino que también porque buscan justamente empezar a hablar del sector privado, esto que no solamente desde el Estado sino que desde el sector privado es la búsqueda de la soberanía alimentaria y el desarrollo de las huertas urbanas de nuestras ciudades. Así que simplemente agradecer que el dictamen de esa comisión y expresar, digamos, el agradecimiento a tantos jóvenes, que ellos son un ejemplo pero hay tantos otros que hay con innovación y esta apuesta a la creatividad, buscan instalar la agroecología, buscan instalar lo que significa para nosotros y de gran importancia la conservación y empezar en nuestras ciudades a plantar y tener nuestra propia producción. Muchísimas gracias, señor presidente.